La maestra Mónica González, responsable de este gran evento, ¿no? Un gran regado que cumple 30 años. Exactamente, bueno, terminamos ahora la 30 edición de Reina del Lago. La verdad que sumamente contento porque es el final de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de también cumplir la voluntad del organizador, que era mi esposo, y bueno, él nos dejó todos los lineamientos de cómo quería que fuera realizada esta 30 edición y bueno, estamos conformes porque lo cumplimos al pie de la letra. La gente acompañó, una impresionante cantidad de público, y la noche nos acompañó, todo fue espectacular y bueno, estamos re felices. ¿Dónde nació esa idea de crear un certamen para elegir una Reina del Lago? Sí, eso fue idea de él allá en el año 1993, donde estaba en furor a ser reina por diferentes lugares del país y en otros países también. Entonces a él se le ocurrió que este balneario no tenía una elección de reina y que era algo que llamaba mucho la atención y que atraía a muchos turistas también y se movía el comercio del lugar. Y bueno, ahí fue que surgió a ser la reina y como era del balneario Lago Merín, se le llamó Reina del Lago. Bueno, ahí creció y llegó a ser un evento de la magnitud que es hoy, ¿no? Exactamente, ya hace muchos años que es un evento de carácter internacional. Traemos chicas de diferentes lugares, digo, de países del mundo. Hemos traído también bolivianas, colombianas, peruanas, que esta edición también hubo, italianas, españolas, y bueno, y argentinas y brasileñas como siempre y uruguayas. Finalizando la tríquésima edición, ya se empieza a trabajar para la próxima, me imagino. Exactamente, ya lo dejamos marcado el sábado 20 de enero de 2024, si todo va bien, si Dios nos ayuda como hasta ahora, y bueno, y podamos hacer la edición número 31. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, felicitaciones, y bueno, muchos éxitos en las demás ediciones. No, por favor, el gusto es mío, muchas gracias a ustedes.